Hey Kionda Youtube Universe Bueno yo soy Kudrow y soy la bienvenida a mi nueva serie Bueno a un nuevo video y es la nueva serie que voy a hacer en el canal llamada Cubblocks, lo cual no tiene sentido porque es cubos, bloqueos cubos, ja Bueno, o con cubos, no se bueno, estamos empezando aquí Pero ven si va un poquito con lag, pues no va tanto Ah, es que estoy grabando con SR Pro y porque el screencast a veces me graba sin audio y no me lo puedo estar jugando Bueno, esto se ve, antes que nada quiero dar, iba a dar saludos, no me acuerdo a quien Ah, a Wilson, un saludo a Wilson, no recuerdo su apellido y otro saludo a... La verdad no me acuerdo del otro, estoy muy olvidadizo, ah, olvidadizo, lo siento Bueno, para el próximo video al que le faltó el saludo, la verdad se me olvidó No me acuerdo como era el saludo, pero bueno, como era su nombre, pero bueno, empecemos Y esta serie, se supone que estamos en... son como pequeños biomas, bueno biomas que están en mundos así, en cubos Este un país viejo, pero un amigo me lo ha modificado, le pedí por favor, de favor, y me lo modificó para que ya estuviera como 0.9 Para que ya tuviera más cosas Y bueno, empecemos No quiero que dure mucho Pero bueno Estamos aquí, vamos a tener que ir avanzando, buscando mundos Y pues nada, vamos a empezar primero lo normal, recolectando madera Hacernos un equipo Para pues... Bajar Digo, bueno, buscar más mundos Por más mundos Y bueno, espero que les guste esta serie Ahora sí, ya voy a... Siempre me trago Ahora sí, ya voy a ir empezando con las series normales Bueno, ya, series, series Porque pues como veían, antes la serie de demots que hice Ya la eliminé también Este, pues no las continué Raro causa, no sé Pues no las continué, nada más Bueno, pues leñando madera Y vamos a ir a investigar lo que serían mundos No sé, ahorita investigo, solo voy a minar un rato No sé Depende Voy a ir viendo Las veces voy a hacer dos veces a la semana esta serie Y si pues veo que les va gustando La podría hacer Tres veces O más Ahí, ahí, ahí Quita, quita No es un arbolito Que si nos van a hacer falta Y mira, allá veo lo que sería una villa No sé si es una villa No, no es una casa O sí, no sé Vamos a ir a investigar en otro capítulo O tal vez hoy, no sé La madera es principal La necesito para hacerme una mesa de crafteo Bueno, dice mi amigo que aquí venían muchas cosas Bueno, había en cada mundo que ibas encontrando había un cofre Pero, pues ya se lo decidimos quitar Porque para que sea más survival Si no, pues no tendría nada de survival y me ayudarían mucho Bueno Quita No sé si de repente hay lag No sé por qué Como hace mucho frío y puede ser el vapor de mi voz Así que empañen la pantalla I'm sorry, I'm sorry Estamos empezando esta serie No es muy temprano que la acaba de empezar Serían las 7 Y perdón, también quiero aprovechar A las personas Dándole el 2.3 Que iba a traer ayer Que salió la build 10 No la pude subir Es que Bueno, sí, la grabé y la subí Pero todavía parece que hay un buen que está procesando Pero yo ya lo puedo ver Y no aparece en mis videos subidos Y no sé qué Pero bueno De todas formas Sí Yo digo que ya la habrán conseguido Pero si no Pues me pueden poner en los comentarios Y pues yo les puedo Hacer otra vez el video Entonces vamos a hacer Creo que ya es la última build Según Y es la última build Pero bueno, bueno, bueno Sabemos que los capítulos Nos pasan de 15 minutos Porque pues en los de mi serie De más me pasaba de 30 creo Pero bueno Vamos a ir pues Ah mira diamante Digo que está muy fácil esto Vamos a ir checando estos Estas cosas Y ya me acabé los árboles Llegó la hora de refinar Pues sí encontré bastante madera Principalmente La mesa Palitos Y ya Lo demás lo voy a ir ocupando Como para ir a otros mundos Y investigar si puedo encontrar más madera Ponemos No En serio Ay que estúpido Me dicen escaleras Bueno ya No importa Como les digo A veces como que se medio Laguea Por lo de que Hace mucho frío Y Yo estoy Pues Hablando Y por favor empañan la pantalla Creo Mira hay Hay de todo En serio Está muy Muy padre esto Ah una manzana Una manzana Que va a hacer falta Como les digo Mi amigo Modificó el mapa Para que fuera Como para Ya como para esta versión No fuera de la viejita Que pues ya todos lo vieron Y Alargó un poquito más el mapa Para que pudiera Durar más La serie ¿No? De manera ya está Digo de Piedra Quitamos Ajá Úchales Vamos a tener que Quitar con el palito Con el palo Mágico Con el palo de Steve Ah Sería muy morroso Pero bueno Hacernos un pico Lo que yo quisiera Es que en Minecraft Pokedition Habieran logros Como en PC Que decía Mejorando inventario O algo así Creo que se puede Necesitar más piedra Se puede necesitar más piedra Para hacerme un horno Ahora lo empiezo A recordar Y pues agregó a mi amigo Como que un Bueno Un Algo al final Que pues sería Como el End Pero De puro Un cubo De puro Pues ¿Cómo te podría decir? A ver si ya tengo Suficiente piedra Sí Un cubo De Pues como de De piedra Y con bedrock Y ahí adentro Habría un poquito De piedra De lens Es como Más o menos Como el final Que voy a terminar así Pues hay Spawner De De zombie pigman Y de Enderman Pues quedaría bien Como para el final Lo iremos a investigar Y allá como ven También está el nether Pues iremos a investigar Eso igual Igualmente Vamos a poner El El horno Por aquí Y vamos a coser Ay no Fui por el hierro Que menso Fui por el hierro Y pues ya está siendo de noche Y aquí como ven Casi no se spawnen Lo que son Mobs O espera No, no se spawnen Ah De todas formas Mi amigo Estuve checando El mapa Un poquito En creativo Para ver Que es lo que había Y pues vi que mi amigo Creó Una especie Bueno como que Combinó el de Q-Block Con Island Sky O algo así Donde es una isla Aérea Así Porque en la parte de abajo Vi que había como una especie De isla Y yo dije Wow Pues vamos a ir a investigar Después Y vemos Lo que pasa es ver Como bajamos Si que nos vemos En la madre Pero bueno Pica pica Ah Creo que esto es todo El hierro que hay No Ok Necesitamos un carbón No hay más hierro Pica 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 Eso si que es mucho hierro Si creo que esta mina Está muy dotada De todo Por ejemplo Si no ve nada Es que Pues Es de noche A ver Palitos Torches Bueno así Para que vamos un poquito Y después nos vamos a ir Llevando Ahí Y si se preguntan Por la textura Aunque creo que Que hay otros De conocer Es la OCD Que estoy ocupando Para esta serie Es la textura OCD Oye me nací Con la garganta Muy irritada Y Pero bueno También gracias Que ya somos 109 subs Ya hemos subido Ojalá y pronto Lleguemos a los 1000 Hicimos un especial Así bien random Pica Ya digo todo No sé Creo que ya Así está bien Vamos a salir La resta No creo que No va a servir Para nada Pero bueno Horno Me quedo con Uno Ay lo siento Me quedo con Uno por lo menos Para ser Un momento Son dorchitas Y en lo que se cuece Esto Verás Rápidamente Aún me queda Aún me queda Aún me queda Aún me queda Madera No se preocupen Un incote Rayos Bueno Que si si Como que pensaban Que bueno Al momento de hacer Este mapa Creían que Bueno querían Todo fuera fácil Pero no A mi me gusta Que sean difíciles Las cosas Bueno Ahí está Por el diamante Primer día Y encontrando diamante Es que lo pusieron Muy fácil Sinceramente Ay maldito Jitlag Baja Y Pica Es decir Mejor Clocar a la otra O no No sé Si El Jitlag O es El SR No sé Pero de todas formas En otra Intentaré grabar Con el Screencast Y veré Como sale Ostras Ahí hay Hay más Ocho Diamantes Podríamos poner Tierra Si 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 Era el punto Ocas 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 La redstone Hay que prenderla Me sirve como Medio Lamparita Bueno Más Diamante Y Creo que Mi amigo No sé Si Agregó O se Le olvidó Agregar Esmeralda Aunque De todas formas No nos va a servir Para nada Pero bueno No me hace daño Tener Esmeralda En mis manos Guajaja Más Carbón Tampoco Viene mal Bueno Vamos a hacernos Todo Diamante Si Que nos Alcanza Y nos Hacemos Una armadura De De Iron No lo sé Sigamos Subiendo Superemos que Ya salga De día Que no me gusta Nada La noche Bueno Aquí nos Pongan Tantos Mobs Y vamos A investigar Los más Mundos Que Agregó Mi amigo Que Más Vio Más Vamos A Ay Me Epico Vamos a hacernos Una espada Más palitos Un pico Una hacha Unos pantaloncillos Bueno Creo que con eso Ya estamos equipados Y de sobra Ok No Vamos a hacernos Un peto Y ya con esto Nada más es lo que importa Pues ya casi está llena La armadura El casquito Y vamos buscando Más diamante Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y bueno Quiero que eso dure Dos noches Este ya va la primera noche Y que se saca de noche Y ya terminaré el capítulo Así que quiero que Dure el capítulo Dos noches Si es que no Tarda mucho Bueno No sé por qué Eso sigue prendido Si ya no hay nada Así se sigue Consumiendo Bueno Otra cosa Pues ya de una vez Hay que tomar Todo lo que hay En este mundo Porque ¿Qué pex nos lo asomamos? ¿Por qué no? Hay que tomar Todo lo que hay En este mundo De una vez Para que podamos Ir Y Y Bien Bien Dejando Sí Sí Eso mero Ahí está Que molesta El agua Uh También podemos Hacernos unos Bonitos cultivos Así que Con Iron Lo siento Redstone Que es eso Inmenso Y pues Esta OCD Me gusta más Que la Que la De la 0.8 Ya que Esa OCD El palo Y el pico Se veían Bien Animados No sé Se veían El La espada Se veía como Un Como un palito Nada más Como un tubo Y pues No molaba Pero bueno Ah Quisiera que pudiera Hacer espadas de red Estaría padre Ojalá Y haya un mod Para eso Pero bueno Ya quiero que Haga Block Launcher Para que puedan Poner otra Textura Y cosas así Y mi skin Bueno La skin Ya la puedo poner Por fin Pero como ven Me gusta ser El señor Steve Es que Steve es como Mágico Es como El No sé El que creo Todo Ok No Pero en Así sí Así que está Al máximo Pues bueno Vamos a No sé ¿Qué opinan? Ir a visitar Otros mundos Me llevo mis cosas Vamos Pero me llevo mis cosas Ah ya Picamos Bueno Talamos No sé Cómo se diga ¿A dónde iremos? Vamos para allá O para el desierto No sé No sé No 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 sé Y creo que Ojalá Que haya agregado Los lobitos En Qué loco Ojalá Como una cueva Ajá Ojalá Que haya agregado Los lobitos En el bioma ese Y bueno A ver Vamos al nether Es muy pronto No sé Vámonos Pues vámonos allá A la granjita esa O casa No sé que sea Con un 14 Llegaremos Mira esa es la que Les decía Ese mundo Que está ahí abajo Ahí casi me doy En mi M Pero Está infestado De creepers Es como que Les digo A mi amigo Hizo como que Esa parte Está muy padre Si me gustó Por ejemplo Es que como que Se empaña Y lo malo Es que está infestado De creepers Pero ojalá Que no exploten Y todavía Sigue el bug O no sé Ojalá Iremos viendo Iremos viendo Iremos viendo A mi que les digo Que está muy padre Allá abajo Como para vivir Hacerse una casa Porque como que aquí Lo malo Es que pues Puedes vivir En un cubito Me gustaría que Puedes poner Una casa Pero bueno Uy 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 Creo que no llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Mira Allí es como Una selva O algo así Allá abajo Es como que Un bosque Pero Tal vez mi amigo Lo iba a hacer en cubo Pero ya no le di tiempo De todas formas Quedó bien Vamos a continuar No, 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 no No, no, no Ay que Primero día muertos Digo Aún así me gusta Cómo quedó esto Lo bueno es que No pedimos nada Ay lo bueno es que Caí en la nada Porque si hubiera caído en Me hubiera valido Bueno Bueno así Les digo que Me gustó Cómo quedó el mapa Sí Me gustó Cómo quedó Yo fui como Para investigar Y ya casi llegábamos Ahí Lo bueno es que Los puentes Es que los puentes Se quedan Y creo que ya Se va a acabar El capítulo Ostras 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 Astro casi me doy Casi Me Caigo Caigo Pero bueno Este mapa Era normalmente Originario Del DPC Pues alguien Lo portó O lo creó Yo que sé Pero creo que el DPC Era como de colores Ah mira exactamente Me alcanzó la madera Oh 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 Exactamente me alcanzó la madera Creo que ya se creció esta Frontería Para hacer el puente Pero yo creo que aquí dejaremos el capítulo de hoy Hola Yo soy Creo que les haya gustado Hasta la próxima Hace Ok Justo A A A A Si